No sé si tenéis alguna pregunta específica. Muy rápido. Rosa, ¿cuándo hizo tu alumna la investigación? ¿En qué año? ¿Hace mucho? Vale, porque nosotros vamos a intervenir ahora y hemos trabajado en esas áreas también, o sea, que es interesantísimo integrar conocimientos, ¿no? O sea, que luego nos gustaría muchísimo hablar con tu alumna. Encantada, te voy a dejar mi correo electrónico. Sí, el cuatrimestre es de febrero a mayo, nada más, y prácticamente los últimos tres meses es donde los alumnos desarrollan el trabajo y este fue un trabajo de fin de grado. ¿Alguna pregunta o otra pregunta sobre los trabajos de investigación, líneas futuras que están desarrollando en la universidad? Bueno, pues nosotros sí que os hemos llamado porque nos interesa conocer un poco todo lo que desde la universidad, sobre todo de la universidad aquí de la casa, de Madrid, y la Politécnica, ¿no?, que queremos muchos, pues cómo está de alguna manera introduciendo nuevas líneas de trabajo sobre la accesibilidad, cómo fue que llegaron a vuestros departamentos, ¿no?, el de construcción por parte de Rosa, el tuyo de urbanística en la Escuela de Arquitectura, además que ahora estás trabajando en Tecnalia, ¿no?, también desarrollando esa misma línea, o en tu caso, Nieves, también en la Escuela de Edificación. ¿Cómo fue que tuviste ese primer contacto con la investigación en la accesibilidad o en la seguridad de utilización y cuáles son las líneas más o menos que vosotros veis que se pueden seguir desarrollando sobre ese campo que de alguna manera también, pues, nos animen también a que desde aquí, pues, a lo mejor podamos colaborar o trabajar juntos o desarrollar un poco entre todos, ¿no? Bueno, yo, básicamente, ¿cómo he llegado hasta aquí? Bueno, yo creo que parte de muchos de estos temas es, en parte, por militancia, yo creo, ¿no? O sea, que muchas veces es una sensibilidad personal hacia determinados temas y la investigación sin voluntarismo no lleva mucho, ¿no?, por un lado. Y luego, por otro, yo creo que, a ver, por lo menos en mi departamento, no sé, bueno, en la carrera yo no he oído nada de accesibilidad, en el posgrado, como tú dices, se habla un poco más porque desde urbanismo damos movilidad y, bueno, esos temas se tocan transformar transversalmente desde ahí, pero la realidad, y es un poco también por lo que nos hemos conocido muchos de nosotros, es por esa demanda, por carencias de introducir estos aspectos en la educación, pero también, al final, o sea, en la realidad, o sea, que es que desde mi punto de vista tenemos un parque edificado voluminoso para intervenir, es un nicho de mercado muy importante y faltan profesionales de los distintos aspectos y la accesibilidad es uno, que ojalá pudieran pasar de la mano de la eficiencia energética porque, al final, pues se pueden crear sinergias en muchos aspectos o de la mano de temas de instalaciones, ponen instalaciones punteras, tics, muchísimas cosas que se podrían crear sinergias y que podrían dar lugar realmente a programas y a acciones sobre todo, que es lo que dicen, que al final esto es para dar una solución también a la sociedad, pero la realidad es que no se da, entonces, bueno, hay que pelear mucho para poder incluir estos temas, yo creo, en todas las áreas, incluso en la escuela, o sea, desde la escuela, es que al final, pues igual, la sostenibilidad ha llegado a muchos jóvenes a través de las agendas 21 que se implantaban en las escuelas, entonces, pues habrá que crear también instrumentos, a lo mejor, o incorporar determinados temas desde la escuela, ¿no?, que es también los futuros profesionales. A ver, como haces de la escuela superior, quiero especificar dos cosas. Sí se oferta el curso de accesibilidad, pero tú sabes de que en los nuevos planes las optativas en realidad son muy limitadas porque prácticamente nada los créditos que se conceden y además es según la demanda. Si realmente tienes 15 alumnos que se mantienen la asignatura, se imparte. Si no se reúne ese número mínimo, no se imparte. Entonces, o el profesor invierte su tiempo en dar la asignatura con menos de 15, que les será para méritos, los que quieren hacer méritos, pues lo hacen, y si no, no la das. Entonces, esa es una limitación porque la accesibilidad en arquitectura se oferta en el máster habilitante en la escuela, ya desde el curso pasado, pero como no consigues 15, no se imparte. Y luego se está impartiendo a nivel de títulos propios, por ejemplo, en el de patología de la edificación, si se imparte y el trabajo fin de grado tiene que considerar las soluciones de accesibilidad en la rehabilitación de sus edificios. Por lo tanto, solamente cuando proyectos incluye accesibilidad, digamos, en sus proyectos, en los proyectos fin de carrera, es cuando ahí se desarrolla la accesibilidad. Pero, o sea, un poco las cosas van dirigidas por proyectos. Yo diría que el panorama no es nada halagador, pero trabajamos en esa línea. Efectivamente, Rosa, tienes toda la razón. Y, por supuesto, Carolina, eres una militante ya. Tú eres una militante también, pero realmente Carolina se ha implicado de tal manera en su tesis que yo creo que le hemos hecho que ya hable de algo y algo de urbanismo y tú ya dices, miremos la accesibilidad también como está. Yo os voy a comentar lo que tú decías, Elena, por qué se ha implantado o estamos trabajando en la universidad tanto en aspectos docentes, que a veces se nos olvida que en la universidad hay docencia también, ¿no? Investigación. Sí, la investigación. Y más, sí, ¿no? Estamos trabajando en ello. Yo os voy a decir, yo estoy dirigiendo trabajos fin de máster de accesibilidad, pero están incorporados en el máster en lo que llamamos de gestión de edificación, mágen. Y ahí tenemos una asignatura de accesibilidad optativa, no, perdón, troncar, con también seis créditos. Nuestros alumnos, que el número no es muy elevado en los máster, en total tenemos 15, son ellos los que deciden de qué quieren hacer el trabajo. Desde que se ha empezado este máster, que hace ya ocho años, año tras año hay un alumno que hemos desarrollado el trabajo fin de máster sobre aspectos de accesibilidad. Eso es un indicativo de que la demanda no es una demanda social, es una demanda del alumno que está estudiando y quiere conocer todos los aspectos. Tú lo has dicho bien, Elena, o tú, Carolina, no lo recuerdo bien. Esto es un nicho, esto es un nicho de trabajo y que hay que potenciarlo, hay que cambiar el modelo arquitectónico, hay que cambiar el modelo profesional de edificación. Hay otros medios donde podemos trabajar. Esto es un nicho muy importante, pero para ello tenemos que formarlos a nuestros titulados. En la asignatura de accesibilidad de grado, en concreto, ahí nada más desarrollan trabajo fin de grado. No tenemos opción que lo hagan en accesibilidad porque el modelo de la universidad, no nos vamos a meter a ello, requiere muchos cambios. No pueden decidir, se hacen en nuestra escuela, se hace el trabajo en grupo, cosa que no se hace prácticamente en ninguna escuela, y no pueden decidir el trabajo, se lo imponen en la escuela. En lo que decía Rosa, tiene toda la razón, estamos obligados también a que nos deje la escuela impartir una asignatura. En el caso mío, yo te lo he trasladado. Yo he tenido, empecé, esta es la octava, digamos, la octava edición, el cuarto curso, ¿no? Nosotros empezamos con cuatro alumnos en la asignatura de accesibilidad. Por supuesto, no cuenta lo que tú decías, Rosa, no cuenta, lamentablemente hay que decirlo, que no cuenta para el departamento, cuenta para la persona. Esto es difícil de entender, pero no es porque tampoco tiene tanta importancia, ¿no? Son números de la universidad para financiación de la universidad. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que la dimos, ¿sabéis qué demanda tenemos ahora? La única optativa que tiene suficiente demanda. Tenemos ahora mismo 38 alumnos. Es otro indicativo de por qué tenemos que hacerlo. Nos demanda la sociedad, nos demanda el alumno. Y, no sé, creo que te he contestado. Sí, más o menos. Claro, cuando yo hablaba de investigación, para mí la universidad, bueno, en un centro de investigación, además, vamos, desde mi punto de vista, yo creo que también he puesto, la docencia también es un campo de experimental, de investigación con los alumnos, ¿no? Y al final vas aprendiendo también con ellos conjuntamente lo que ellos van necesitando y lo que se puede ir trabajando y lo que demanda también la sociedad, que dice, bien, ¿no, Nieves? En esas expectativas de formarse y de formarnos, ¿no? Bueno, ahora simplemente eso. No, pero tienes toda la razón, Elena. La universidad es docencia e investigación. Es el desarrollo final. Y en doctorandos, ahora mismo, en accesibilidad, en nuestra escuela, que no tiene ninguna tradición, tenemos dos doctorandos en accesibilidad. Muy bien, ¿tenéis alguna otra pregunta? Yo quería preguntaros sobre un tema, no sé si es un poco tabú, o bueno, a ver cómo lo veis vosotras. Cuando se habla de formación en la universidad, automáticamente estamos pensando en alumnos, pensamos en asignaturas de accesibilidad, asignaturas que son muy concretas, muy directas, pero que tienen un alcance muy limitado en el alumnado, llega a muy poquitos. Para llegar a la totalidad de la gente que pasa por la universidad, la accesibilidad es algo transversal en todas las materias. Para conseguir eso, entiendo que una de las vías, si no la principal, es la formación de todos los estudiantes. Entonces, yo entiendo que puede resultar muy divertido el pretender enseñar sobre accesibilidad a un doctor en construcción o en urbanismo o a un arquitecto de renombre o a cualquier otro docente consolidado dentro de la universidad. Está el tema de la formación permanente y en particular la formación en adquirir conocimientos de accesibilidad, un poco esa formación de formadores de cara a que la implantación de la accesibilidad sea algo global en toda la comunidad universitaria. ¿Cómo la valoráis en el estado actual? Delfín, nos estás dando una idea. Yo creo que donde podría impartirse es en el Instituto Elice de Educación, que es la formación para los profesores. Bueno, te hablo de la Politécnica y donde se ofertan los cursos anualmente y todos los profesores prácticamente pasan por esos cursos y además, y los que quieren acreditarse como profesores. Ahí me parece que podría ser un buen campo. Yo creo que ahí podríamos sugerir a, no sé si sigue directora, señora Tirado. Ya no. Ah, bueno. Por ejemplo, ahí podría ser dentro de los cursos de formación docente. Esa es una de las vías, la más importante, en mi opinión, la que tenemos, por ejemplo, en nuestra universidad. Pero sí, ahí podrían impartirse. Mirar, en este aspecto es un tema que es muy interesante, Delfín lo ha dicho muy bien, pero es un tema muy delicado. Lo confieso desde ya. Como me toca subir ahora, casi lo podía haber dicho ahí. Ah, perdona, ¿te he interrumpido? No, no, no me has interrumpido. ¿Cómo me vas a interrumpir tú, Nieves? Jamás. ¿Qué es la última pregunta? Si queréis, lo vemos después. Bueno, como queráis. Yo quería hacer una aclaración sobre la Universidad de Alcalá. La hago rapidísimo. La Universidad de Alcalá lleva dos años dando esa asignatura. Pero no ha sido promovida por la Escuela de Arquitectura. Ha sido promovida por organizaciones locales de discapacidad y accesibilidad. Eso es muy importante porque es la ciudad la que lo ha promovido. Y el ayuntamiento está participando en la asignatura. Que este año solo ha tenido nueve alumnos y se ha dictado.